Lo del viernes, la verdad que... Con show del viernes... Sí, trae usted. Sí, justamente. Está renovado, el tipo está renovado. Sí, perdió el pelo. Qué calor, decía María Laura, así que así es el calor, María Laura, como viene en estos días. Si los abuelos de Granada lo canto, así es el calor. Muy bien, dicen, Gendler quiere participar pero no hay tiempo. La próxima participa, no lo convence el tema. A mí me parece que es bien, buena onda. Los abuelos nos gusta a todos. Por lo que dijo, es bastante bueno. Nos encontramos mañana a 8.00 de la noche y nos despedimos porque estamos apurados y aquí estamos como todos los días y los esperamos. Lo que hay que saber, está entre de noche. Muchas gracias. Nada del medio está buena, ajá. Yo me siento muy bien también, apacible vereda, ajá. La vida se renueva aquí. Aquí.